No informamos, confundimos, pero lo que no te contamos es que tenemos un as bajo la manga. Mariana Contartesi en La Negra Pop. La Negra Pop. Buen día, Marianita Contartesi, que estás acá. Buen día, ¿cómo les va? Divina, como siempre. Ay, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy, muy bien. Bueno, me alegro. Vine con un tema que en realidad hoy, aprovechando que pude hablar con el juez Gallardo, ¿Quién es el juez Gallardo? Es el juez de la Ciudad de Buenos Aires que prohibió el uso temporariamente de las aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya y Globo, que son las de delivery o que te traen, no solo alimentos, sino cualquier tipo de cosas, algo de la farmacia o lo que sea, producto de que estaban encuadradas de manera ilegal y tenían a los trabajadores de una manera ilegal y precaria. Todo ocurrió en el momento en el que, se acuerdan, un repartidor, que es un hombre de 63 años, tiene un siniestro vial y resulta que la aplicación, el operador de la aplicación le decía, bueno, pero este repartidor le decía, tuve un siniestro, mirá, me pasó esto, tuve un choque, me chocaron, y le preguntaban del otro lado, ¿y cómo está el pedido? ¿Y el pedido va a llegar o no? Entonces, a partir de ahí, se había generado todo un escándalo de cómo las aplicaciones terminaban exprimiendo a este tipo de trabajadores que están de manera precaria. Y aparte hay mucha necesidad de trabajar esto, porque es un trabajo rápido. Exactamente. Este hombre de 63 años, vos sabés que ayer le hicieron una nota, donde dijo que él tiene un trabajo formal y que este trabajo lo tiene como un extra, porque necesita generar más plata. Finalmente, por una presentación judicial que hizo el gremio de los repartidores en moto, de los motociclistas, cadetes y demás, el juez Gallardo lo que dijo es, señores, tienen que poner en regla a la gente que transporta alimentos y cosas en la ciudad, como los cascos, los chalecos reflectantes, digo, todo lo que sea para verlos en la oscuridad, todo lo que son las motos y las bicis en regla, la RT y demás. Bueno, en función de eso, se politizó esta discusión. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que el juez siempre falla en contra de cuestiones de la ciudad de Buenos Aires, y el juez salió a decir, mira, yo no soy K, es más, en el kirchnerismo, dijo el juez Gallardo, yo me había presentado como fiscal general para la provincia de Córdoba y cajonearon mi pliego y demás. Digo, bueno, esa es la discusión política. Igual sigue funcionando, ¿no? Sí, siguen funcionando, vos las ves por la calle, lo que pasa es que desde el lunes lo que ves es que la policía los puede detener y qué hacen, les decomisan la mercadería. Eso es lo que está pasando. Por eso en general a veces no vienen con los cositos que... No les ve la caja que dice la marca. Que uno de los temas que el juez decía hoy, dice, yo lo que prohíbo es que tengan al trabajador yendo en bicicleta con una caja de pedidos colgada en la espalda, como si fuera una mochila. Dice, porque eso es ilegal, genera problemas físicos, tiene que estar puesta la caja, lo que decimos, la caja es... Sí, sí, pero realmente es casi una caja, porque en algunas son cuadradas enormes. Enormes, sí, sí, que es donde entra el pedido. Y una cosa es llevarles una moto, otra vez una bicicleta. Bueno, después el juez hablaba de temas de salubridad, porque también es cierto que vos en estas aplicaciones podés pedir comida, pero también podés pedir, no sé, cigarrillo, o podés pedir, no sé, que te vayan a comprar productos de limpieza. Algún medicamento a la farmacia. También, y digo, y todo va trasladado en el mismo lugar. Bien, lo que va, la comida y otros productos. Entonces, lo que el juez dice, garanticen las normas de salubridad y de seguridad, como pasa con otras actividades. Bueno, más allá de esta pelea política que les cuento y todo, y que hoy tiene en vilo a los trabajadores de estas tres aplicaciones, que son las más taquilleras, Rappi, Globo y Pedidosa, la verdad es que siguen funcionando, pero en esta situación donde, entre la legalidad y la ilegalidad, en el medio está el laburante que necesita generar recursos. Necesita trabajar, claro. Laburante, que ayer yo les contaba, está como un monotributista. Yo insisto en que eso también hay que regularizarlo. Tienen que estar en blanco, tienen que estar dentro de un convenio colectivo de trabajo. Digo, no, no, no pueden estar como monotributistas, no es una prestación de servicios con honorarios común y corriente. Digo, ahí tiene que haber toda una protección legal para esos trabajadores, porque hay motociclistas que hacen cadetería en moto, que están bajo un gremio y un convenio colectivo de trabajo. Bueno, lo mismo debería pasar con los ciclistas y los motociclistas que están en estas aplicaciones. Bueno, mientras esto ocurre, la situación es que hay gente hoy que está trabajando en estos lugares, que dice, ¿qué hago? Tengo miedo, que voy por la calle y la policía me para y me decomise la mercadería. Y sí, pasa, porque todavía sigue vigente la orden del juez Gallardo. Lo que hicieron hoy las empresas es presentar un recurso de amparo para frenar esta medida del juez, y el gobierno de la ciudad también va a intervenir presentando un recurso de estas características. ¿Por qué traigo este tema? Pero mientras tanto les pueden seguir decomisando. Sí, porque todavía el recurso de amparo no fue aprobado. Qué horror eso, ¿no? Porque en un momento, ¿qué hacen con esa mercadería? Se pierde también. Se pierde, sí, sí. Es un horror por todos lados. Sí, sí. O sea, la persona queda sin poder entregar el pedido. Por otro lado, se pierde la comida, se pierde todo. Y pierden la comisión. No te olvides que por eso cobran comisión. Digo, es un momento de trabajo perdido. Ahora, yo le pregunté al juez. Le dije, mire, justamente el jefe de gobierno dice que con esto están sacando puestos de trabajo y demás. Y dice, pero ¿sabe lo que pasa cuando yo pido un allanamiento? O pido que resuelvan en un taller clandestino que vayan y hagan un allanamiento, porque ahí están teniendo a gente en situación irregular o de condiciones infrahumanas para el trabajo, o de trabajo esclavo, no dicen nada. Ahora, cuando pasa esto de las aplicaciones, me cuestionan. Así que yo te diría que lo que me quedo de esa charla con el juez, entre todo esto que te cuento, es que para el juez, las aplicaciones RAPI, Globo y PedidoYa, hoy como tienen a sus trabajadores, no es que las compara con un taller clandestino, pero están en el marco de la ilegalidad. Esto es lo que dice el juez. Que así no pueden estar teniendo los trabajadores en sus aplicaciones. Es una discusión que es muy de esta modernidad, Humberto, porque estos son laburos nuevos que empezaron a tener auge. Sí, hace unos años, no hace mucho. Bueno, no hace mucho. Así que, digo, tienen un auge importante y fundamentalmente lo que plantean es que dan muchos puestos de trabajo a todo un sector de la población que lo está necesitando. Así que veremos qué pasa. Hoy las empresas presentan el recurso de amparo para poder funcionar sin ningún tipo de inconvenientes en el medio. Ahora, mientras tanto, el tema es que van surgiendo otras aplicaciones siempre para tener ni más ni menos que alternativas en esta Argentina donde todo es un rebusque.